Con ustedes, los Lirios Salteños A ver las chicas solteras, ¿dónde están esta noche? A ver, con las manos arriba, 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 arriba Vamos Campo Quijano, vamos Arriba, arriba, arriba las chicas de San Luis esta noche Porque somos los Lirios Salteños, señores Cumbia Arriba, 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 bailar y a gozar Porque somos tu legado, no las cuarapas Los Lirios Salteños, para Anaís Calizar Y con cariño, los infieles, con las manos arriba Con las manos arriba ¿A dónde le regalamos al Jairios Salteños? Si tú nunca me has querido No me queda más remedio que olvidarme Yo también, con las palmas a ver Ha llegado la hora de pagarte con olvido Yo no te voy a suplicar Y jamás verás, pero no verás mi amor Renuncio a ti, porque al final el tiempo curará mis penas Y llegó el adiós, y murió el amor Aún tengo sangre en las venas Renuncio a ti, porque al final el tiempo curará mis penas Y llegó el adiós, y murió el amor Aún tengo sangre en las venas Y el grito de las chicas solteras ¡Vamos, Villa María! Con cariño chiqui, con mucho cariño ¿A dónde están las cincañeras? ¡Que no lo veo! ¡Eh! 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 ¡Y los infieles! ¡Eh! ¡Ahí están las infieles! ¡Con cariño, con cariño! ¡Y las palmas, las palmas, las palmas, que no se caigan las palmas! ¡Fantástico, Yonar! ¡Porque somos los lirios armeños! ¡Eh! ¡A bailar y a gozar la gente de Campo Quijano, con cariño! ¡Venga! ¡Para que siga bailando, Pompeye! ¡Vamos, Pompeye, vamos! ¡Eso, Pompeye! ¡Venga! ¡A bailar, a bailar y a gozar! ¡Así nomás! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba los gauchos de las costas, con cariño! ¡Para la señora eléctrica, con mucho cariño ahí, presente! ¡A ver dónde están los hinchas de River, que no lo veo! ¡A ver! ¡Los hinchas de River con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! ¡A ver los hinchas de Boca! ¡Los fanáticos de los lirios saldeños, Federico López! ¡Claro que sí! ¡Para la chica de San Luis, baila! ¡Vamos a seguir, vamos a seguir! ¡Y este tema dice! ¡Ey! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Y con las palmas, arriba, las infieles! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y las engañeras! ¡Con cariño! ¡Vamos, garcía, vamos! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Deja las cosas conquistar! ¡Cumbia! ¡Que los dos hemos perdido! ¡Tú por no saberme amar! Yo por haberte querido, Juju López ¿Para qué quieres continuar? Así quiere, dice Si, ya, en mí Si, ya, en mí Si, ya, en mí Si, ya, en mí, cosa, en crista Si, ya, en mí, cosa, en crista Ya nada podrá unirnos ¡Jú, Lice! Dime que me equivoqué ¿Qué le faltó a mi cariño? ¿O qué es lo que estuvo de mal? ¿Por qué jugaste conmigo? ¡Una, como así dice! Dime que me equivoqué Para anotarlo en mi libro Dime que me equivoqué Dime que me equivoqué Dime que me equivoqué Para la gente de Ciudad de Santa Con mucho cariño ¡Federico! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos Villa María! ¡Vamos Chino Marín! ¡Con cariño mi amigo ahí! ¡Vamos Chino! ¡Para que baile Chiqui Carolina Córdoba ¡Con mucho cariño! ¡Para que baile Anaís! ¡Eh! ¡Bario San Antonio! ¡Vamos Barrio San Antonio! ¡Y como canta Federico López! ¡Y dice! Yo quiero bailar con mi Morena Yo quiero gozar en la noche entera Mueve, mueve tu cintura Alegre, playa las penas Mueve, mueve tu cintura Al compás de tus caderas ¡Ay Morenita, palandera! Tú en los ojos me mareas Baila, baila Morenita Alegre, playa las penas Baila, baila Morenita Al compás de tus caderas ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Lirio San Antonio! ¡Ven a gozar de mi Morena! ¡El ritmo de los sabores! ¡Ven a gozar de mi Morena! ¡El ritmo de los sabores! ¡Ese ritmo que enloquece! ¡No me mueve tus caderas! ¡Ese ritmo que enloquece! ¡No me mueve tus caderas! ¡Mi amor! ¡Y con las palmas, las palmas, las palmas! ¡Que no se caigan las palmas! ¡Fantástico, llenar! ¡A ver! ¡El que no hace palmas es un aburrido esta noche! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos el ciclo! ¡Vamos eléctrica! ¡Vamos eléctrica! ¡Y toda su barra! ¡Con cariño! ¡Vamos! ¡Vamos! Para que baile todo el campo, que ya no baila El barrio salpor que es cortada ¡Como dicen! ¡Para los gauchos! ¡Ahí están los hinchas del cuervo! ¡Vámonos más! ¡Vamos! 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 ¡Chico de la Luzed! ¡Chico de la Luzed! ¡Vamos! 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 ¡Con mucho cariño! ¡Cúlice! ¡Ven a gozar, Luis Moreno! El ritmo de los amores, ven a gozar mi morena El ritmo de los amores, ese ritmo que enloquece Pueden mueve tus caderas, ese ritmo que enloquece Pueden mueve tus caderas Y las palmas, las palmas, las palmas ¡Vamos Villavarilla! ¿Dónde lo regalamos el CD, Federico López? ¡Vamos Villavarilla! Lo regalamos el CD a los hinchas de River Y los hinchas de Boca, ¿dónde están? A ver esta noche, que no los veo Con las palmas, los hinchas de Boca Con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas ¡Arriba! ¡Arriba! Ay, con ese lamento Que triste me siento Por mi tierra amada Ay, con ese lamento Que triste me siento Por mi tierra amada Cuando a lo lejos escucho el amor Y en la penumbra la gaita sonar Siempre recuerdo de mi viejo amor Como el de mi madre, que no hay que olvidar Y las palmas arriba ¡Ay, ay, ay! Para el caucho marujo Y para las infieles, con cariño ¿Qué es eso? Han gritado mucho Las infieles ya no tienen voz ¡Vamos, ajan mucho! ¡Vamos, ajan mucho! ¡Vamos! Para mi amigo ahí Eso, eso Pulido Carrazano, con cariño Arriba, arriba, a mí madas Fantástico llorar, no se quede Para los cauchos de la silleta, baila Marujo Para Virgen de Rosario, con mucho cariño, que están escuchando la radio Así nomás Para que baile la maura ¡Vamos! ¿Cómo dice ahora? Ay, en una chocita, da mi madrecita, mi único tesoro Ay, en una chocita, da mi madrecita, mi único tesoro Cuando lo tenga para trabajar, ella me despide con su bendición Cuando yo salgo, lo voy a regresar, voy entonando mi triste canción ¿Qué sientes al rezarme a mí? ¿Qué sientes cuando estás con él? ¿Qué sientes cuando estás conmigo? ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Salta! ¡Hey, hey, hey, hey! Las hirvienes andando, andando, andando Y los indios derriben con las palmas arriba ¡Hey! ¡Bailando, bailando! ¡Y amigos, con mucho cariño! ¡Vamos, Virgen, vamos! ¡Para Rodrigo Garza! ¡Para usted, señora! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué sientes al besarlo a él? ¿Qué sientes al besarlo a él? ¿Cómo es él? ¿Qué sientes cuando estás con él? ¿Qué sientes cuando estás conmigo? ¿Quién sabe dónde estás conmigo? Quiero saber si es Las chicas son así Quiero saber si es Para que yo descubrí Al poderte amar Quiero saber si es Que hay ser tan feliz Como yo a ti ¿Quién sabe dónde está tu debilidad? Nada yo voy a cumplir al poderte amar Para la gente de Frayla Pichado con mucho cariño Y la gente que desabla, la gente que lleva que dice Lo regalamos ahora sí Federico, ahora sí Lo regalamos a las chicas que están saltando al pie del escenario Palma, palma, palma para Gloria Chocobar con mucho cariño A ver las chicas enamoradas esta noche ¡Vámonos a la voz! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vámonos chicas de San Luis, vaya! ¡Vamos chicos de la luz, presente esta noche! ¡Dice! ¡Solo por quererte y por amarte! ¡Dice! ¡Dice! ¡Eso, las engañeras! ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida es el amor! ¡Nunca, pero nunca! ¡Me abatones, cariño! ¡Que canta el público! ¡Que canta el público! ¡Ay! ¡Me abatones, cariño! ¡Son las engañeras, no son las infieles! ¡Ey! 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 ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Eso, las chicas, vamos! ¡Y como dice, a ver, una vez más! ¡Nunca, pero nunca! ¡Me abatones, cariño! ¡Nunca, pero nunca! ¡Me abatones, cariño! ¡Ey! 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 ¡Bailando, bailando! ¡Cómo se va en el salta, carita! ¡Y el canto, cariño! ¡Otra vueltita más! ¡Chile! ¡Azucrita, mamá! ¡Ajá! ¡Así, lo vamos! ¡Vámona, chicas! ¡Azana y Benchares! ¡Belero, velero, velero! ¡Ole, lola, ila! ¡Vengan las revistas! ¡Van a bailar la pumbia negra! ¡Ey! ¡Fenso, pica! ¡Vamos, prima! ¡Van a bailar la pumbia negra! ¡Ey! ¡Fenso, pica! Bien tropical, bien tropical, bien tropical, bien tropical ¡Vamos, vamos, vamos! Corrión, corrión, te toques el invierno para la eléctrica ¡Cómo dice ahora! Si tú supieras cuánto te quiero, cuánto te extraño mi dulce amor Si tú supieras cuánto te quiero, cuánto te extraño mi dulce amor Quiero sentir en sus labios rojos, aquellos besos llenos de amor Quiero sentir en sus labios rojos, aquellos besos llenos de amor Aún te encuentres lejos, muy lejos, yo sé que siempre recordarás Aún te encuentres lejos, muy lejos, yo sé que siempre recordarás Aquellos días cuando en la playa, juntos juramos amarnos más Aquellos días cuando en la playa, juntos juramos amarnos más ¡Eso, eso! Y que vengan las palmas, que vengan las palmas de fondo, a ver Las palmas, 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 palmas ¿Cómo dice? Cenizas que dan de aquella hoguera, recuerdos que dan de aquel amor Cenizas que dan de aquella hoguera, recuerdos que dan de aquel amor Aquí lo tengo todo en la vida, lo tengo todo y me falta amor Hoy lo tengo todo en la vida, lo tengo todo y me falta tu amor Cenizas que dan de aquel amor Cenizas que dan de aquel amor Cenizas que dan de aquel amor Celestial Sacizas que dan de aquel amor Cenizas que dan de aquel amor Cenizas que dan wall Y por qué no, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser, y yo me dedico al árbol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser, y yo me dedico al árbol De amor, de amor Una cerveza querotó, una cerveza querotó, una cerveza querotó Y una cerveza querotó, otra cerveza querotó, y olvidarme Sin esperanza, sin esperanza Y como dice la chica, y por qué no Se nota que ya no hay amor Y yo me dedico al árbol Se nota que no me querés Entonces ya no hay más que ser, y yo me dedico al árbol De amor, de amor Para los gauchos con cariño A ver los gauchos haciendo palmas esta noche, a ver Las chicas que están en el medio, en el medio, en el medio A ver las palmas Palmas arriba, palmas, palmas arriba ¡Palmas! Para los gauchos brasileños, para los amigos van Con mucho cariño van Para todos los barrios de campo aquí lleno Con mucho cariño, Rosario de Lerma No sé lo que me pasa Es a tu sol, porque siempre pienso en ti Y tus ojos, tus sonrillas son el motivo De mi alegría, por el cual le soy feliz Y dices Pero tú el vecino, tus son separados Tú tenías camino, y yo también el mío Para las personas moradas de las infieles, con mucho cariño Eso, 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 la de las infieles, con mucho cariño Pero tú el vecino, tus son separados Y tú tenías camino, y yo también el mío Arriba, 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 arriba Escucha, 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 canciones de miel ¡Mira ya! Y ya, dua, arriba, 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 arriba Tú bro, tú el vecino, sus son separados Tú tenías camino, y yo también el mío Y nos vamos arriba en las palmitas Arriba en las palmitas, arriba Arriba en las palmitas, arriba Quiero ver el fantástico llorar Nos vamos con el libro de las cumbias Federico López A ver si levantamos público esta noche En el fantástico llorar Vamos Y no deriva el sol ¡Vamos! Y no deriva el sol Y no deriva el sol Y no deriva el sol ¡Qué! Y no deriva el sol Y no deriva el sol Y las mujeres son Todas hermosas las mujeres del campo Quijano, claro que sí Son todas sucias ¡Sigan, amigos! Sigan el sabor Sigan la fiesta En el pleno carnaval que se viene en 2016 Los Lirios Santeños En el fantástico llorar Agradeciendo A Beto Llor Y a toda su familia Gracias por confiar En los Lirios Santeños Y esto dice de esta manera ¡Sigan, amigos! 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 ¡Vamos, Popelle! ¡Ey, para el Chico de la Luce! ¡Vamos! ¡Vamos, las palmas! La casa está sola, solo está la casa Desde que te fuiste, todo perdinó El barrio un quinquero, alegre cantaba A notar tu ausencia, la mía se marchó La casa está sola sin ti, solo está la casa mi amor Ven y te lo ruego, mi mía, vuelve por favor La casa está sola sin ti, solo está la casa nalcín Ven y te lo ruego, prima, vuelve por favor Para la gente de Frile ha invitado Para la gente de NED, mandando vivos también Para la chica de San Rafael Federico López Tierno amanecer, yo te vi pasar Mi casal de nita, ay ¿Por qué esperaba? No me quisiste mirar, no me quisiste hablar Dita, sal de nita, ay Arrepentida, arrepentida, con tus mentiras Un día vendrás Arrepentida, arrepentida Armentinosa, sola te quedará Armentinosa, sola te quedará Armentinosa, sola te quedará Eso, para el amigo Mali, con mucha carita Baila, maestrulli Eso, para la señora se llena baila Vamos a Luis La gente de Lengón, vamos a las infieles ¡Cumbia, buca! Con mucho cariño Para las chicas de Cerrillo También en la noche presente A ver dónde están las chicas Haciendo palmas, arriba las palitas Arriba las palitas, arriba Para mi amigo Vanna Vamos a mandar un saludo para Cajú, Eto Y Topito De Docente Vamos a llamar a los amigos ahí de Docente Baila, Yarina, baila ¡Chao! ¡Arriba nomás! ¡Como cuanta la cincanera! ¡Chao! Para que nada Un poco, como cariño A veces blanco Un cariño de ilusiones Era tan bonito Como todas las chicas de Cerrillo ¡Chao! 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 ¡Anaz! ¡Oiga! Toma ¡Oiga! Oiga ¡Vamos prima! ¡No te quedes Nancy Guenoco! ¡Chao! Y luego el destino te cruzó en mi camino, por el sentido te quiero, pero te pido. Y la tristeza lentamente se acababa, y su consuelo cada vez no se cerraba. ¡Para las inviernes con mucho cariño! ¡Arriba las inviernes! 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 Y el amor se sufre pero se aprende, pasan победas y le goza de sol. Hoy he encontrado, que sano que tú existías, y tu sonrisa despertó mi corazón. Voy a tomar por las infieles el feliz 2016, prima ¿Cómo le hacen? Mi corazón Y como dicen los solteros Soy soltero ¿Cómo? Soy soltero A ver, yo me hago una pregunta, Federico López Han quedado cansados, yo sé que han quedado cansados Pero ¿A dónde están los fanáticos de los lirios santeños esta noche que hagan palmas? A ver, palmas, palmas, palmas arriba, palmas, 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 palmas arriba Palmas las chicas solteras esta noche Este tema lo vamos a dedicar para las infieles, para los llangos Y dice, para la prima le vamos a dedicar este tema Y para la Nancy Guanupa y María Tolava Y también para Gloria Chocobar ¡Eso! ¡Qué tema! Y ahora te toca El amigo Facundo Alias Para los infieles Para Gonza de Neuquén Con mucho cariño Para la gente de Neuquén Los cauchos de la casa Con cariño ¡Vamos, Popeye! ¡Vamos, Popeye! Para la chica del barrio de Emilio Con cariño Arriba la chica del barrio de Emilio ¡Eso! La chica del barrio de Emilio ¡Vamos, Popeye! ¡Vamos! ¡Vamos, Popeye! ¡Vamos, Popeye! ¡Vamos, chicas de Cerrillo! ¡Vamos, Cerrillo! ¡Vamos, viejo! Y que vengan las palmas, que vengan las palmas, que vengan las palmas Palmas, 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 palmas Palmas arriba, palmas, palmas arriba, palmas Otra vueltita más, otra vueltita ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! ¡Aceleramos el ritmo, suelemos el sabor! ¡Para que baile! ¡Vamos! ¡A ver los timbares, que suenen! ¡Que suenen los timbares! ¡Que suenen los timbares! ¡Vamos, gaste! ¡Pigre, pigre, pigre! ¡Pigre, pigre, pigre, pigre! ¡Vamos! ¡Airemos los ocho bailando! ¡Ese es el ritmo de los lirios salteños, papá! ¡Para mi amigo chino marido! ¡Que antes que nos lo veo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Para que mucho! ¡Vamos, que mucho! ¡Vamos! ¡Para bendito llorar! ¡Te cantes, te cantes, te cantes, Federico López! ¡Eh! 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 ¡Eh Implorando con presión, toma mi obra Coyate, solo siento con presión. Hoy viene ese nuevo abrilado, implorando con presión, toma mi obra Coyate, solo siento con presión. Toma mi obra Coyate, solo siento con presión. ¡Diolivo! ¡Ahí están las hijas de Olivo! Para que sigan bailando los chapos de Lencor. ¡Vamos, vana! ¡Vamos, vana! ¿A dónde está mi amigo Chino Marín, que no lo veo? ¡Mi amigo Chino Marín! ¡Todo mis amigos de la silleta bailan! ¡Las palmas vienen arriba! ¡Las palmas vienen arriba! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Que parezca fiesta! ¡Fantástico llorar! ¡Para que baile la maura! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Federico López! ¡Vamos! ¡Eso es lo gaucho! ¡Eso es lo gaucho! ¡Para el gaucho loco! ¿A dónde están las chicas solteras que no lo veo? ¡Las palmas! 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 ¡Las palmas bien arriba! ¡Las palmas bien arriba! ¡A ver los hincha de boca! Esas son las chicas Las chicas solteras Las chicas de olivo Y listo Y este tema se lo vamos a dedicar Para el camino más trulli Eso Este tema lo vamos a dedicar para Betito Yonar Arriba nada más Vamos Julio Carrasano Y también para mi amigo el chino Marín con cariño viejo Arriba nada más Para mi amigo Pongu López Picaflor, picaflor a mi me llaman Las mujeres más bonitas de Quijano Picaflor, picaflor a mi me llaman Las mujeres más bonitas de mi pueblo Picaflor me enterripo Picaflor, 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 picaflor a mi me llaman Yo soy el chino preseñor y me llaman Picaflor, picaflor a mi me llaman Picaflor, 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 picaflor a mi me llaman Picaflor, 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 picaflor a mi me llaman Picaflor, 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 picaflor a mi me llaman Picaflor, 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 picaflor a mi me llaman Picaflor, 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 picaflor a mi me llaman Picaflor, picaflor, picaflor a mi me llaman Picaflor, 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 picaflor a mi me llaman Son las chicas, arriba las chicas solteras, Azuquita mamá, Azuquita El grito de las infieles Venga minera, vamos al baile, nos esperaremos a Blosito Venga minera, denme un besito, nos esperaremos a Blosito Vamos juntos a Guarachar, no unirnos a Tengua, nunca abusarán Vamos juntos a Guarachar, que la vista va a empezar ¡Ay, me empecé! ¡Hey! ¡Hey! Para mis amigos de la ciñeta, con mucho cariño, para la comida azul, así es ¡Con cariño! ¡Vamos! ¿Cómo se mueven las infieles? ¡Uh! ¡Vamos! 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 Venga minera, vamos al baile, nos esperaremos a Blosito Venga minera, denme un besito, nos esperaremos a Blosito ¡Vamos juntos a Guarachar, no unirnos a Tengua, nunca abusarán Vamos juntos a Guarachar, que la vista va a empezar ¡Ay, me empecé! ¡Ay, me empecé! ¡Ay, me empecé! ¡Vamos juntos a Guarachar, que la vista va a empezar ¡Ay, me empecé! ¡Ay, me empecé! ¡Vamos juntos a Guarachar, que la vista va a empezar! ¡Y llegó! ¡Mi gorda! ¡Su gorda! ¡Guarachar, que la vista va a empezar! ¡Eso ya vino, eso ya vino! ¡Venga la guerra! ¡Las chicas ahí! ¿A dónde? ¡Pero las chicas, chicañera! ¡Pero las chicas solteras! ¡Vamos, a ver, la siguiente! ¡Vamos, la siguiente! ¡Vamos, la siguiente! ¡No se me quede la siguiente! ¡Ojo! ¡Vamos, Barça! Como se mueve, mi gorda Guarachera, con su corta pollera, no para de volar Y en todas partes, él se va a poner Y los dos desplauden, aplauden sin parar Como se mueve, mi gorda Guarachera, con su corta pollera, no para de volar De todas partes, él se va a poner Y los dos desplauden, aplauden sin parar ¿Cómo dice? Guarachera, Guarachera, mi gordita, no para de volar Si, Guarachera, Guarachera, mi gordita, es su arachera ¡Arriba, arriba las cintiales! ¡Vamos, las chicas vecindas! ¡Abrazo! ¡Y las engañeras! ¡Que vengan las palmas! ¡Que vengan las palmas! ¡Ey! ¡Y dice! ¡Y al escribir tu cielo, así como lo soñaste! ¡Vamos, viejo! 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 ¡Defendida! ¡Vamos, viejo! ¡Va! ¡Que suene esa corrión! ¡Va! 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 ¡Va las chicas de olivos! ¡Yih! ¡Esas las chicas allí! ¡Con mucho cariño! ¡Con cariño! ¡Con cariño! Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Pedimos las palmas, pedimos las palmas Pedimos las palmas, pedimos las palmas Las infieles, se han cansado Seguimos Las chicas de olivo Y dice Vamos a bailar todos Vamos a bailar todos Porque en la pieza ya suena el acorde Vamos a bailar todos Vamos a bailar todos Porque en la pieza ya se le ocurrió Con los libros saldeños, con los libros saldeños Y te cantamos a lo que ocurrió ¡Oh! ¡Muchas gracias a los changos de la silleta! ¡Muchas gracias! ¡Fantástico llorar! ¡Para las chicas de Olivo! ¡Muchas gracias! ¡Eso! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Vamos a bailar, vamos a cantar Con ese rimo sabroso y tropical ¡Nos vamos a bailar, nos vamos a cantar Con ese rimo sabroso y tropical ¡Y nos vamos! ¡Nos vamos! ¡En las chivaletas! ¡Mi amigo Gasti! ¡Tú y que tumba, tumba, tumba! ¡Marcelito Miranda de Palogasta! ¡Y en el Guido Loco! ¡Ariel Flores de Hachi! ¡Y en el bajo electrónico! ¡Iba en Ábalo de la Poma! ¡Y en la guitarra! ¡Facundo Chocobar! ¡Así! ¡En las cordiones aquí adentro, David Cruz! ¡Mi amigo Federico López! ¡Somos! ¡Los Lirios! ¡Santeños! ¡Chau! 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 ¡Se acabó! ¡Facundo Chocobar! ¡Facundo Chocobar!